Y bueno, pues ya para despedir el programa, el penúltimo programa de VIP, hashtag VIP se va, hashtag ya nos vamos, y quien mejor acompañado que de una primera actriz, Betty, para mi eres Betty, Betty Moreno, bienvenida nuevamente a VIP, muchas gracias, oye, estamos viendo aquí que estás celebrando 45 años como actriz, así es, 45 años, nada más, 45 años, que fácil es decir 45, oye, y que mejor que con esta apuesta, que es en la esquina de las desdichas, Sí, pues fíjate que de alguna manera no es casualidad, las cosas se fueron dando, o sea, se fueron acomodando, yo en algún momento platicaba y platicaba con varios amigos, un grupo de amigos actores que tenemos, y este, donde está el maestro Medardo Treviño, que hemos trabajado varias cosas últimamente con él, estos últimos años, yo le decía, es que tengo ganas de hacer algo diferente, tengo ganas de hacer algo que me rete, algo que no sea el personaje buena onda, sí, carismático, cándido, que amo, o sea, no me arrepiento de todo lo que he hecho, los personajes que me han dado, que los he amado profundamente, que el público los ha recibido con amor, con cariño, Que ha trabajado por ejemplo con Diego Luna, el abuelo y yo, claro que sí, y Gael, y este, y los personajes los han recibido con mucho gusto y yo con mucho amor, entonces yo decía, pero quiero algo que me rete, que me saque de ese lugar, que me enfrente a un personaje que tenga complicaciones, complejidad, que tenga, no sé, alguna perversión, algún vicio, alguna locura, algo que, no sé, algo complejo, que me rete a salir de ese lugar, y que, este, y que me ayude a encontrar nuevas formas de expresión en mí misma. Algo que te saque de tu zona de confort. Eso mero, así de fácil. Así de, la zona de confort que, que estamos acostumbrados muchas veces los actores, o que nos encasillan. Exacto. Y que después, no, pues no se dan cuenta que también tenemos, eh, para hacer otras cosas. Claro. Y con 45 años, digo. Porque yo por más que les diga a los productores, denme una villana. Ay, no. Esto sería maravilloso. Es que a lo mejor no se los debo para ir así, ¿verdad? Si llegan y les digo, denme una villana. Tendría doble reto. Porque la gente la tiene tan encasillada de pronto, de, ay, no. Bueno, pero recordemos lo que le pasó, por ejemplo, no por la edad ni nada de eso, ¿verdad? Pero, ¿te acuerdas de Evangelina Elizondo? Que era también como el típico de la Cenicienta. Sí, sí. Como la bonita linda. En mirada de mujer. Sí, estaba tremona. Pero es que tremenda actriz también. Tremenda actriz, pero sí fue, no, o sea, no es que haya sido una villana, pero sí fue. Pero tienes a. La típica mamá de muchas familias. Pero hay algunas que han dado sorpresas. Algunas han dado sorpresas, como Leticia Calderón, que también era. Leticia Calderón. Y de pronto fue de las mejores villanas. Victoria Rufo es una de las actrices que se queja también, que dicen, ya quisiera hacer otra cosa, una villana. Ay, no, a ella le pagan por llorar, mijo, si no lloras, no, es como si vas al pozo y no le ponen puerco. Pero eso estaría maravilloso, porque, bueno, nos tocó ver a Laura Zapata de Buena y ahí si no nos dio. Sí, tía Clipo cuando hizo la casa en la playa, que fue buena, la novela hasta la cortaron. Entonces es como que es el reto, ¿no? Poder hacer, yo pienso que una de las bendiciones de nuestra carrera es poder jugar con todos los personajes. Y yo pues pienso que tengo la fuerza para ser una villana, para ser personajes complejos y todo esto, ¿no? Entonces yo les decía a los mismos productores, les digo siempre, si los villanos en la vida real, todos tuvieran cara de villano, pocas víctimas habría. Justamente. Los peores villanos tienen cara de buena onda. Te dices, ay, no, qué padre, pero no sabes todo lo que está cargando atrás. Claro, exacto. Bueno, el chiste es que llegó Medardo Treviño. Eping, barra. Llegó Medardo Treviño y me dijo, aquí está tu reto, aquí está lo que querías, te lo regalo. Hazlo, y tú. Y entonces te lo leo yo. Ya me quiero, ya me quiero. Pasa para andar a plato. Estaba bonito y todo, pero como que le faltaba y estábamos de acuerdo, como algo más que más rara, con más potencia, ¿no? Y ahí está, y que surge. Y entonces le dio un giro, un giro impresionante porque empezó a ser una saga de, bueno, no es una saga, pero es un conjunto de obras escritas por él, pero de monólogos, de vampiros. Ok. Ah, ok. Entonces de pronto la mete a esta... A la licuadora, el conjunto todo. Sí, y entonces le da un toque extra, un toque de este sentir de ella que es un monstruo, de este sentir que... Y tiene una serie de complicaciones y complejidades que está maravilloso, la verdad, lo disfruto muchísimo. Y sí, nos echamos un viajesote buscando, analizando, probando, llegando a lugares oscuros emocionalmente, ¿no? Este, tratando de encontrar los por qué es y los para qué es del personaje. Te puso a trabajar. Me puso a trabajar. Y nos pusimos, ¿eh? Porque lo trabajamos juntos. Y luego él se iba otra vez a Tamaulipas porque tenía cosas que hacer allá, obras que estrenar. Y cuánto tiempo, este, prepararon... Mira, todo el asuntito, desde la primera vez que llegó y me dijo, aquí está esto, yo creo que nos llevamos un año. Ok. Porque ese fue él, se lo llevó a tratar, o sea, a darle... Sí, sí, a ver cómo, a ver cómo le... qué le ponía para que amarrara, pues. Y este, originalmente iba a ser para microteatro, iba a ser un monólogo de 15 minutos, pero quedó largo. Y entonces, en todo ese... ese trabajo, ya dije, dice, voy a hacer un largo de tal... ya definitivamente, ¿no? Entonces, es un monólogo que dura una hora, 10 minutos, más o menos. Y eso, o sea, es doble reto porque ya es el personaje que quería. Exacto. Y luego monólogo, o sea, ya no está... Además, monólogo. Monólogo. Exacto. Es todavía más reto. Además, sí. Además, aquí dice una frase muy fuerte. Llegará el día en que despertemos los que siempre hemos dormido. Así es. Y entiéndelo como quieras. Está fuerte. Está fuerte. Es que se puede... La persona que menos te espera, te puede dar un... Sí, claro. Claro. La apuñalada. La apuñalada por la espalda. Y además habla... Hay otro momento en que dice, y es que habemos tantos seres como yo, que andamos como muertos en vida, o que creemos que vivimos nomás porque caminamos. De repente te puedes... Es un buen ejercicio. Sí. Te puedes parar a ver cuánta gente camina, nada más por caminar. Vive por vivir. Es terrible. Y cuando platicas con ellos, dices, Dios, o sea, de verdad... Pasajeros de la vida. Pasajeros de la vida. Justamente, en Villalobos decía eso que había en la vida muchos pasajeros. Oye, pues déjame decirte que uno de los pasajeros con el que tuve oportunidad de hablar en estos días es Rodrigo Moray, que por cierto te manda muchos saludos y besos. Es un encanto. Cuando le dije que ibas a estar en el programa, me dijo, ay, mándame besos. Ya le quedan muy pocos días de su monólogo. Te recomienda. De... Y que, pues, quieren salir bonitos, empulcros. Por eso no comparto y vas sola. No. Para que nadie sea más bonito que yo. Un verdadero actor, no importa, no le importa eso. Puede ser personajes de un basurero, de un barrendero. De las... Son primeros actores. Exacto. Porque vas buscando la esencia. Y que ya actualmente no hay actores, eso sí, que buscan más el personaje bonito. Y tú, y perdón. Bueno, pues es que si le entra... Exacto. Afortunadamente hay algunos, pero sí, la mayoría... Sí, sí, hay algunos. Se quedan a trabajar, sí. Pero ya hay muchos actores de plástico. Que... Sí. Es la realidad. Pues sí, sí. Ya no hay actores bien hechos, formados, con carreras como estas. Y que no le importa. Aquí en la fotografía lo vemos, que no... Es guapísima y aquí... Ay, muchas gracias. Le digo que... No importa ser este tipo de personajes. Exacto. Es una foto... A mí me parece maravillosa esta fotografía. Es maravillosa. Es un diseño de imagen que me hizo Carlos... Carlos Guizar, que le mando un beso, que lo amo. Que me parece que está espléndido. Y la fotografía... Que la expresión dice todo lo que quieras imaginarte. O sea... La fotografía de Gaby Alacón... A ver si la pueden poner por ahí. Ahí les va. A ver, échame la manito. Que de verdad capta... Tienen la facultad de captar el alma de los personajes. Sí, no se ve. Yo ya... Este... Estábamos en todo este rollo y... Y de pronto me manda el maestro Treviño. Me dice, mira, ahí te van unas fotos. Chécalas. Y las vi. Eran como... Como ocho fotos. De ahí se seleccionó esta. Y las vi y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque... Porque nunca... O sea, esta distancia... No me había visto así. O sea, yo no me podía ver. Yo no me puedo ver. Vaya, todavía no me puedo ver. Pero cuando veo estas fotos y veo que está el alma. Y que sí veo lo que está... Lo que está sufriendo, lo que está pasando, lo que está viviendo esta mujer. ¿Quién eres en esta obra? Es una mujer... Una mujer que tendrá unos 70 años o un poco más. No sé, una mujer... Una anciana. Una anciana. Que es una prostituta. Fue una prostituta. Bueno, es. ¿Todavía es? Sí, nada más que ahora lo que hace es vender descansos entre los pechos. Ya no puede vender su cuerpo. Vende descansos. Pero bueno, lo que pasa es que ella nunca pudo hacer otra cosa más que eso. La venden... El padre la vende a los 13 años. Tiene una vida terrible. A los 13 años. A los 13 años. Luego la casa con alguien que huele axila rancia. Y... ¿Cómo dice? Mi marido olía axila rancia y reseca o algo así. Asoleada. Axila rancia y asoleada. Y este... Del metro de... O sea, una historia terrible, ¿no? Terrible. Qué fuerte. Pero además, este... Pues... Por ciertas circunstancias de la vida, ella está convencida de que es un monstruo, de que es un vampiro, de que es un ser... Pues sí, además, desde los 13 años, te están prostituyendo, te están tratando mal imaginando este tipo de vida. Es por qué, por qué, por qué... Bueno. Por supuesto. Pues qué cosas que... Qué cosas que dicen, que se dicen en el monólogo, ¿no? Llegará el día en que despertemos los que siempre hemos dormido. Hemos dormido. Pues sí, desde chiquita. No tienes otra visión, no tienes otra... No tienes otra visión y además la trata el padre, el padre le corta un tendón de un pie, porque la mejor manera de detener las brujas, cuando una bruja nace, la mejor manera de detenerla es cortarle los tendones de los talones. Entonces, el padre en sus borracheras y en su locura y en su todo esto, él decide que ella, por circunstancias de su propio nacimiento también, su nacimiento también tiene una serie de connotaciones, ¿no? Pero también recuerda que la palabra bruja está en algunos casos mal implantada, porque una bruja es una persona que tiene muchos conocimientos. Por supuesto. O sea, demasiados conocimientos. Y le espantaba a la gente porque tenía esos conocimientos. Claro, pero en la ignorancia del padre, o sea, ella le dice es que para... no me acuerdo en qué momento, ahorita, pero le dice algo así como para callar a la bruja, al vampiro, que decía mi padre estar escondido en mí. Y entonces, para eso, el padre hacía cosas terribles con ella para le amarrar crucifijos, cosas horribles, cosas terribles, ¿no? ¿Qué te basaste para crear el personaje? Digo, no habías tenido la oportunidad de crear un personaje así, ¿cuál fue tu punto de referencia? Bueno, en principio, este, la naturaleza humana. Empecé a estudiar el personaje junto con Medardo, empezamos a investigar, empezamos a buscar material y fotografías de... Hay una casa de prostitutas de la tercera edad, lo digo con todo respeto, que además me parece maravilloso que exista. ¡Qué padre! Este, que incluso quisimos acercarnos a ellas, pero por alguna razón, tiempo, no sé qué, no pudimos hacerlo. Las invitamos a que vinieran a ver la obra y no han podido, pero espero que todavía se alcance a darlo. Entonces, un acercamiento a través de, a través de gente que está cerca de ellas, a través de, pues hacemos nuestra tarea estudiando e investigando, ¿no? El maestro hizo una investigación muy profunda para describir el personaje y, pues, la intuición, el pensar... ¿Sabes qué? Yo, así como el personaje es bien distinto a mí, totalmente distinto, por circunstancias, por personalidad, por no sé qué, no sé cuánto... Ya que te metes, y cuando te metes a fondo y tocas soledad, tocas maltrato, tocas frustración, tocas desamor... ¿Qué diferencia hay? No, sí, no hay... ¿Qué diferencia hay? Cualquiera de nosotros puede tener una de esas. Por supuesto, o todas. O todas, todas, al mismo tiempo, por algún momento. O sea, o sea... No, pero... Pero, este, en mayor o en menor grado, pero a la que voy es... Ahí, hasta cuando llegué a esa profundidad, dije, claro, es que no tengo por qué andarme buscando así estereotipos ni nada. Finalmente, somos lo mismo, somos iguales. No importa si eres un, este, una prostituta de la tercera edad, no importa si eres una actriz cumpliendo 45 años, no importa si eres un presidente de la república, no importa si eres un ser horrible y espantoso que anda por ahí por la vida, este, dirigiendo países y cosas. Entre la gente más buena, tiene un toque de maldad. Y entre los más malditos, tienen un toque de bondad. Claro, por supuesto. Y sobre todo las mujeres, en cierta época, bueno, vivimos en un país machista, donde las mujeres siempre estuvieron muy, este, aprendidas, muy reprimidas. Y me remonta a la canción de Gloria Trevi, la de ella que nunca fue ella, ¿te acuerdas? Claro, siempre la amarraban. Justamente. Entonces... Yo pensé que era de Blink en los borregos. Aquí también a este personaje la amarraban y ella se escapaba, decía, con mis actes, me escapaba y me iba corriendo, persiguiendo a la luna. Y la encontré y desde entonces amo a la luna, ¿no? Se antoja, se antoja mucho ir a verla. ¿Qué día? ¿A qué hora? Y está a ella los jueves, los jueves a las 8.30, en la esquina de las Desdichas, que está en el Círculo Teatral, en la avenida Veracruz, aquí muy cerquita de la Condesa, la de Alberto Estrella, sí, exactamente. Y ahí estamos, este, Petrita, todos sus recuerdos, que son un montón de personajes que la están atosigando adentro del escenario. A Petraseama. Sí. Y le voy a dar una recomendación, Petrita, y a ustedes, termina la función y en una esquina, ya dando vuelta, venden unas quesadillas. Ay, sí, son buenísimas. Son buenísimas, vengan de hawaiana, que en mi vida la había visto, de jamón, con pines, sí, en frente del parque, muy buenas, así que vayan a verla. No se las pierdan, ni las quesadillas, ni en la esquina de las Desdichas. Los jueves, quedan dos jueves, el jueves 23 y el jueves 30 de marzo, jueves a las 8.30. ¿Por qué hasta el 30 hay opción de retomarla? Me parece que no, porque de retomarla más adelante a lo mejor, pero ya estaban, eran las fechas que estaban disponibles. Entonces, se hicieron las fechas también como para que se acomoden las cosas, ¿no? También yo tenía como posibilidades de algo de televisión que afortunadamente se fue retrasando, no sé para cuándo se vaya a hacer, o si vaya yo a estar ahí, ya ves que las cosas van muchas vueltas. Pero a mí como que me quedó bien que en este momento me dedicara a este... Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Tú lo querías, se te dio. Exacto, se me dio, pude dedicarme en cuerpo entero a ser este personaje. Sí me salieron algunas cositas de televisión, actuación especial en la novela de Lucero Suárez, hice también otras cosas de teatro y así, unos cortometrajes y todo esto, ¿no? Pero los tiempos de Dios son perfectos, me acomodaron. No, no paro, afortunadamente. Nunca, nunca, nunca paras. ¿Cómo estás de salud? Ahorita, bien, la semana pasada estaba muy mal porque tuve una bronquitis bastante fuerte y este, sí, nada, yo sintiéndome mal. No te vuelvas a sentir mal de bronquitis, me llamas, no es que yo sea médico, no, pero conozco a la doctora Chavira que es buenísima. Ah, ok, para la próxima ya sí. No te saca de broncas, pero me he sacado otra. Ojalá no, ojalá no sea necesario. Ojalá no sea necesario. Por favor. Ya sabes, me acuerdo que Ruberly me recomendó a la doctora Chavira. Y entonces. Sí, así lo voy a. Ay, ya sé cómo, cómo es un oxycor. Con la edad. Cállate. Y si quieres que te plasme. También. Qué horror. Pero bueno. Afortunadamente me permití hacer la función de ayer, ya, ya a partir del 10. Pero con estas lluves te tienes que cuidar. A partir del 10, sí. Hoy estoy bebiendo toda la mañana y toda la tarde. Salgo, traigo, sí, luego traigo el chaleco, luego traigo el chal y luego traigo la chamarra. Y cuando salgo del teatro me voy poniendo cosas así, 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 hasta que llevo a la calle. Ya llegas como oso. Como oso, sí. Pues vayan, vayan a celebrar 45 años de trayectoria de una maravillosa actriz. Gracias. Y en un monólogo como este, no pueden perdérselo. Te va a tener historia este monólogo. Círculo teatral, 8.30 de la noche. Y quedan dos jueves. Jueves. Este y el siguiente y hashtag. ¡Hashtag ya casi te vas! ¡Hashtag ya casi nos vamos! Ya mero. Ya estamos a nada. A nada. ¿Los programas? El próximo programa es el último de VIP. Así que afortunados somos. ¿Habemos de esta o algo así? Afortunados somos de que nos hayas acompañado. Y afortunada yo de poder estar aquí. Muchas gracias. Siempre contarás con nuestro amor y nuestro camino. Gracias igualmente. Y apoyo. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Siempre. Ponemos a un corte y regresamos aquí a seguir pintando La Noche de Rosa. Gracias, Betty. Muchas gracias. Gracias. A la ocasión nos vamos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!